Jugando, Videoblogs y mucho más Y Orianna Chavit Hola a todos, y esta vez vamos a hacer Ta 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 Popin, Cookin, Ice Cream Veamos que detalles tiene Ah, la fecha de vencimiento, 2013, está muy ok Que más, que más, que más, todo está en chino, japonés, mandarín Ok, entonces vamos a comenzar En la parte de atrás nos encontramos con las instrucciones Ok, tiene eso, eso, eso y cosita eso Se revuelve y se deja en el plástico Y después se colocan las galletitas Que supongo que vienen hechas, por favor No creo que tengan que cocinar las galletitas No saldría muy largo el video Ah, ok, abramoslo Ay, qué bonito esta cosa Como que se puede colocar las monitas Bueno, ahora tenemos nuestro paquetito Que es como de, mmm, paquete de dulce de plástico Y salen instrucciones de cómo colocar, mmm, el helado en la galleta Mmm, qué bonito el paquete Es muy bonito Es como ñu Pandas, ositos y cosas lindas Tan rosa que debe ser, tan rosa Aquí nos encontramos con dos paquetes Uno rosa Es como lindo Toda la instrucción está en... Ah, y uno azul Está un poco con galletas Mmm, cuchi cuchi limpiar ¿Qué más nos encontramos? Ah, un plástico Mmm, que está dividido por dos colores Azul y blanco Mmm, tiene como una letra Bueno, el paquete no tiene ni una letra Ok, supongo que el azul es en el azul Y en el rosa es el blanco Ay, no sé Ok Ay, qué hermoso Esta cosa está demasiado hermosa Ay, qué sabrá ¿A qué sabrá? Mmm, qué lindo Tiene corazones y cosas de muchos colores Ok, voy a hacer a las chicas súper poderosas Ok, qué más Nos encontramos con la paletita para revolver Y la galleta que sí vienen hechas Veamos una galletita como... Mmm, mucho helado caer ahí Y como obleas Dos obleas Ya ¿Y qué más? Ah, y dos conitos de helado Qué lindos los conitos Ay, no me agarganes de comerme todo esto Estamos listos para comenzar Entonces, lo primero que tenemos que hacer Es cortar esta letita Del... Plástico extraño Qué cosas son de... Vamos a mezclar Tomamos la tijera Y cuchi, 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 cuchi Y cortamos Ya tenemos nuestra letita La cual nos servirá para echar agua Y mezclarla con los polvos mágicos El rosado Y el azul Partiremos por el azul Con cuidado Con cuidado Ay, la jodí Le eché al lado Ay, con un poco en el dedo No, con la peletita Con la peletita Sí, hay que tener cuidado Porque el polvo mágico Como que se escapa Ay, casi me cae Ahora estamos ok Y le echamos agüita Y revolvemos Infinitamente Re-e-volve-mos Re-volve-mos Re-volve-mos Y ya está listo Creo ¿Saben qué? Tiene un olor rico, rico, rico Sabe como... No, no sabe No lo he probado Pero tiene un olor Como a vainilla Espesito Miren como queda Pegajoso Uy, se me cayó un poquito Pegajoso Ahora hacemos lo mismo Con el rosa Ok, ok Ahora tenemos este paquetito De plástico Lo cual No está dividido Oh oh Solamente era de colores La división Será un poco complicado Colocarlo Ok Hay líneas aquí Hay doblar Lo doblamos Y vamos a ir colocando Nuestro helado Intentando colocarlo En uno En el azul Y en el blanco ¿Estamos listos? Sí, capitán Estamos listos Ya lo coloqué Ya lo coloqué Uy, ¿saben lo complicado? Se pega Se pega Se pega Ay, tendría que hacer esto Todo con el rosa En el azul Oh Dios Soy un asco Colocando solamente Cosas en el azul Ay, ¿saben? Cuesta Cuesta Ay, como Con el dedo No empujo Ay, se va Se sale Ay, no Bueno, ahí quedó Creo Aquí lavamos nuestra paletita Con la baba mágica Creo Ay, sí, está limpio, ¿no? Ay, sí, creo Mejor Y colocamos lo blanco Y al último Uy, sale Conchito Zip Este lo voy a dejar por aquí Aunque quizá me lo como Y lo damos vuelta Y chan, chan Ya tenemos nuestra cosita Con helado Aquí lo estoy empujando Para que Tú se vayas Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Y pueda salir El helado Más fácil Ok Listo, listo Tenemos gallitas de olea Cositos, cositos Y los dos conitos Ahora a rellenar Primero la olea Ay, se me cayó Ay, lo recogó Lo que vamos a hacer Es como Puñiz 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 Infinitamente Ahora vamos por la segunda olea Esto se llama Olitas 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 Infinitamente Ahora toca Esta cosita De galleta Grande Oh Mucho, mucho Le vamos a echar Mucho, 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 mucho Mucho, mucho Mucho, 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 mucho Mucho Ahora nuestro conito Amo los conitos Tadán Listo Ahora tenemos estas cositas lindas Lindas A que sabrán A que sabrán Las vamos a borrar Con la tijera Y vamos a colorear Nuestros helados Coloreo La galleta Ahora coloreo La muuuh Helado Extreme Pro Mucho, mucho, mucho Nyum, 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 nyum Y ahora la olea Con olitas Nyum, nyum, nyum Ay, se me fue Se me fue ¿Vieron ese amarillo Que se me fue? Y ahora Nuestros hermosos conitos El otro Un poquito Se está cayendo ese Coloreo el otro Nyum, nyum Ese está hermoso Está quedando hermoso Ese se está cayendo Ay, mi puta Tadán, tadán, tadán Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Lento Y hermoso Hola Soy la Yori Y ahora vamos a probar Nuestros heladitos Aquí tienes el primero El de conito Yo creo que este Me quedó más bonito Y el mejor Por eso lo voy a probar Es dulce Sí Es como vainilla Con frutilla Es rico Sí Es como ponjoncito Me gusta, me gusta Sí, es ponjoncito Nyum, nyum Está bueno Conitos Hay que echarle el helado Al parte del conito Que no tiene Así que Nyum, nyum Como el final Rico Ahora la olea Con puñi y puñis La olea es rica Aprobada Nyami, nyami, nyami Bailemos Con la boca llena Ahora como veremos Este gigante Gigante Extreme Pro Nyum, nyum, nyum Este gigante Necesitas como abrir Mucho la boca Ay, nyum, nyum, nyum Ay, nyum Ay, 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 cuesta Es muy grande Ay, 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 ay Se me cayó Si, 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 si Se me cayó Aprobada 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 Te daré tweets bonus y visita mi canal donde hay videojuegos flash, también los videoblogs y mucho más en iori.cl Hice uno gigante y me lo voy a comer solita. Gracias. 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 Gracias.